Dura va a salir el sol, hay como vela de rico mi amor Estaba retiradita de la calle, pero el perreíto lo siento mejor Dentro de la discoteca, la botella, el privado Y ahí pico en la pandilla y como diez culos al lado Yo sé que todas quieren dármelo, ninguna me ha negado Eso me pasa todo desde que estoy volado Traje el fercho de Miami, lo metimos pa'l polado Fiesta de...